Me miras diferente, me abrazas y no siento tu calor Te digo lo que siento, me interrumpes y terminas la oración Siempre tienes la razón Tú, me grito de siempre con que decir Y ahora, yo no sé, así que corre, 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 corazón Pero eso es tú, siempre fuiste el más bebé Toma todo lo que quieras, pero hoy te llamo De mi lágrima será más tembada Así que corre como siempre, no miras atrás Te hemos hecho el amor y la verdad me da igual Yo vives este señor Y comienzo a prenderte y digo no Con el amor Digo que podía, pero media puerta se quedó Tu corazón Tu corazón De mi lágrima será más tembada Y ahora, yo no sé, así que corre, 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 corazón Y ahora, yo no sé, así que corre, 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 corazón De mi lágrima será más tembada Así que no reconoce que no me hace atrás Y si llegará y la letra me le guarda Tú, el perro de siempre y los mismos troncos Ya, ya me lo sé Así que corre, corre, corre como soy No me lo sé, si me diste más, mejor Dómalo todo lo que quieras, mejor De ti, ya me traigo más, lo más te da Y si no hay grandes esperanzas que me hagan No me lo sé, si no hay grandes esperanzas que me hagan No me lo sé, si no hay grandes esperanzas que me hagan I'm so true yeah, pero al final me diga I'm so true yeah, pero al final me diga ¡Gracias!